En la fe de los demonios, avanzando en este texto, por demás importante, Ayash retoma el principio de Calcedonia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado ya del cuátruple error? ¿Cómo se va en este sentido, digamos, como multiplicando? Se va cada vez, digamos, ensanchando el error. Y habíamos comentado la última ocasión acerca de la estrategia, precisamente, de la separación. No obstante, Ayash dice, no sólo está la estrategia de la separación, también está la estrategia de la confusión. Y esto es otro aspecto importante. Comienza ahora hablando, precisamente, Ayash, de la confusión como estrategia. Obviamente, como estrategia demoníaca, como estrategia diabólica, ¿no? E incluso menciona Fabriz Ayash que esta estrategia es más perturbadora todavía que la de la separación, e incluso, dice, es menos reparable. O sea, es más delicada la estrategia de confusión que la de separación, que habíamos visto la última ocasión. Y para ello, nos va a recordar, o nos va a remitir, a el concilio de Calcedonia. Primero, mencionemos que este concilio constituye, de hecho, una de las fases más decisivas para el pensamiento. Y se lleva a cabo un día 22 de octubre del año 451. ¿Qué pasa en este concilio? Es justo el momento en el que se publica una profesión de fe ya establecida, que de hecho ha conjugado y ha retomado lo que se había adelantado previamente en el concilio, precisamente, de Nicea y de Constantinopla. Y lo más fundamental es que en este concilio de Calcedonia, ya se especifica claramente lo relativo a las dos naturalezas de Cristo. O sea, ya en el concilio de Calcedonia se define, precisamente, que Cristo ha sido y es, y seguirá siendo de una vez y para siempre, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Qué significa, en pocas palabras, que se ha establecido el término fundamental de homousios, que es consustancial, que de hecho recordarán en el pensamiento de nuestro santo padre, de Pavel Florensky, es algo central, ¿no? ¿Qué quiere decir, de la misma naturaleza? Es algo consustancial, como se ha traducido, o de la misma naturaleza, ¿no? Digamos, está este homousios. Ahora, aquí lo primero es que nos recuerda que este escrito, que en efecto aparece a partir del concilio de Calcedonia, tiene un preámbulo en el cual se menciona lo siguiente, ¿no? Y lo cita tal cual. Cerrar la puerta a toda maquinación contra la verdad. Entonces, el primer aviso del concilio es cerrar la puerta a toda maquinación contra la verdad, ¿no? Es decir, cerrar la puerta que en efecto, o digamos, para que los errores o la maquinaria de los errores no quiera venir a estropear la verdad que ahora en efecto se ha enunciado, ¿no? Pero, esta verdad, digamos, de la cual hay que proteger de la maquinaria de los errores, ¿no? Está ya explicitada a partir de una segunda definición. Y es, la voy a citar tal cual para que vean lo que está de por medio. Dice en este concilio, Confesamos un solo y mismo Cristo, Hijo, Señor, el único engendrado, reconocido en dos naturalezas, sin confusión, sin transformación, sin división, sin separación, no siendo en modo alguno suprimida por la unión la diferencia entre las dos naturalezas, sino siendo conservada más bien y confluyendo la propiedad de una y otra en una sola hipóstasis. Un Cristo que no se fracciona ni se divide en dos personas, sino un solo y mismo Hijo, único engendrado. Dios Verbo, Señor Jesucristo, según lo que desde hace mucho tiempo los profetas enseñaron acerca de Él, lo que Jesucristo mismo nos ha enseñado y lo que el símbolo de los padres nos ha transmitido. ¿Vale? Esta es la definición explícita. O sea, en pocas palabras, aquí ya se ha dado una definición clara de la verdad que en efecto se ha mencionado, ¿no? En este, digamos, en este primer punto. Entonces, lo que resalta es que el verbo que es Jesús es una persona, pero esta persona, a su vez, contiene la unión de dos naturalezas, tanto la divina como la humana, y las contiene sin confusión ni separación. O sea, no es porque, como es Dios y hombre, una de estas dos naturalezas se vea, este, afectada. Es mi nivita. ¿No? Es mi nivita. Al contrario, están dadas en plenitud. En Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, tanto la naturaleza humana como la naturaleza divina están dadas en integridad, ¿no? Tal cual. Por eso es verdadero Dios y verdadero hombre. Es más, estas dos naturalezas, a su vez, se complementan e incluso se planifican mutuamente. ¿Qué significa esto? Que mientras más se encarna Jesús, o sea, mientras más hombre se hace, más divino es. Y al revés. Justo porque es verdadero Dios, puede hacerse hombre sin que por ello se vea afectada su condición divina. Entonces, también podemos decir que Jesús es tanto más humano, cuanto más Dios es. Y viceversa. Es tanto más Dios, cuanto más humano. ¿Vale? Entonces, aquí lo que vemos es que en esta definición que establece el concilio de Calcedonia, se ha también establecido un principio nupcial. ¿Qué significa? Que en Cristo se ha dado una unión. Se han unido dos naturalezas completamente diferentes, tanto la humana como la divina. Y se han dado en una sola persona. De tal forma que la propia definición que ha dado el principio de Calcedonia, ya permite ver precisamente la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué consiste? En que Él, que ha unido en su persona lo divino con lo humano, es justo la obra que va a realizar en cada uno de nosotros. La unión. No sólo la reconciliación, sino la unión real entre Dios y hombre. Sin que Dios deje de ser Dios, o nosotros seamos como absorbidos o destruidos en esta profundidad divina. De hecho, eso es lo que veremos hoy de manera muy puntual con Sor Isabel de la Trinidad, que es, digamos, también la que la va a enunciar en esta cuestión. Entonces, esta unión, precisamente, ya representa un símbolo de la obra auténtica de redención. Es decir, la redención, la encartación de Jesús, no sólo consiste en que nos han sido perdonados todos nuestros pecados. No. Sino que apunta a algo todavía mucho mayor. La verdadera unión del alma humana con la naturaleza divina. Y esto se puede, digamos, se puede también manifestar o encuentra su primer símbolo en el abrazo conyugal que se da entre hombre y mujer. No digamos como una prefiguración. Ahora, ¿qué es entonces lo que ha hecho el verbo al encarnarse? Ha realizado las nupcias o el vínculo conyugal entre la divinidad y la humanidad. ¿Vale? Y este es, digamos, como el contenido central. Ahora, lo que aquí viene, digamos, fundamental, es lo siguiente. Cuando se abandona el equilibrio nupcial que se ha establecido en la verdad, no hay ya dos errores genéricos, sino que vienen ahora seis. Que es justamente lo que va a promover esta estrategia de confusión. Los tres primeros vienen de la separación. Que son los que vimos anteriormente. ¿Cuáles son estos tres primeros errores? Primero, que Cristo solo es un hombre. Si lo ven, separan. Y por lo tanto, solo tenía apariencia divina. Esa es una opción de error. Segunda opción de error. No, Cristo solo es Dios. Por lo tanto, solo tenía apariencia humana. Si lo ven, por ejemplo, estos dos errores van contra este vínculo conyugal, esta unión fundamental entre la divinidad y la humanidad. O bien, un tercer error. El tercer error afirma, no, Cristo sí es tanto Dios como hombre. Pero, lo es en dos personas distintas. Estas son, digamos, las tres alternativas. Que son los pilares de las primeras herejías. Las herejías se van a basar en uno de estos tres errores. Estas son, digamos, de separación. Pero también hay tres errores que provienen de la confusión. Y van a depender, no de que se separen estas naturalezas, la divina y la humana. Sino que, o bien se disminuyan, ¿no? Estas naturalezas, una u otra, hasta que terminen, básicamente, confundidas. Por ejemplo, que Cristo es Dios, pero ha disminuido su divinidad para poder entrar en la condición humana. En pocas palabras, que ha tenido que dejar de ser Dios, sigue siendo Dios, pero ya no tan Dios, ya no plenamente Dios, para poder acceder a la naturaleza humana. Este es, digamos, un punto. De tal manera que, entonces, también se puede suponer lo siguiente, ¿no? Cristo es hombre, pero sin alma. ¿Por qué es hombre sin alma? ¿Por qué esta alma ha sido reemplazada por el Espíritu de Dios? ¿Qué quiere decir? Aquí lo que se concede es que, entonces, no es verdadero hombre. Ha tenido que renunciar a algo para que la divinidad pudiera, precisamente, adentrarse en su realidad concreta, de persona. O, el tercer error de confusión. Cristo es un semi-hombre y, por lo tanto, un semi-Dios, que también era, digamos, la otra alternativa. Es, digamos, en ese sentido. Ahora, ¿qué esconde esto? ¿De dónde provienen estos errores? Dijimos, tres de separación y tres, finalmente, de confusión. ¿Cuál es el meollo? ¿Cuál es la esencia que, empleada en esta estrategia de confusión, que, en efecto, pone en marcha la maquinaria del error? ¿Cuál es, en sí, digamos, como la esencia misma del error que se va a querer imponer, precisamente, hacia la verdad? La simplificación. Esta es la esencia de la confusión. La simplificación. ¿Por qué? Porque, en efecto, el deseo de simplificar la verdad significa no aceptar el misterio en cuanto tal. La confusión que nos va a llevar a, digamos, esta estrategia de confusión, que, en realidad, se mantiene o se sostiene en la simplificación, significa que tratamos de hacer el misterio más accesible humanamente. Lo tratamos de acomodar a nuestras propias capacidades, de tal manera que, entonces, no estamos abiertos a la verdad, sino que la queremos manipular a nuestras propias condiciones. O sea, es renuncia, en pocas palabras, a la revelación. Y, entonces, la verdad se desfigura, se confunde. Ya no es la verdad una revelación, sino una adaptación. Este es el meollo del asunto. Aquí el error, en efecto, esta simplificación consiste en una adaptación. Obviamente, en términos humanos, en pocas palabras, hacemos de la verdad algo que nos conviene, algo que nos agrada, algo que nos deja satisfechos, e incluso tranquilos. Y, por lo tanto, lo que hacemos es rechazar justamente la calidad de misterio de la revelación que, en efecto, se nos ha ofrecido. Y esto también es por el afán de que los dogmas, las definiciones de la verdad, nos resulten cómodos, nos resulten digeribles y, por lo tanto, aceptables. Entonces, lo que vemos es que esta adaptación involucra confundir la verdad, dijimos, ya no como una revelación, sino como un ajuste que nosotros debemos de llevar a cabo para adaptarla a nuestra propia capacidad humana de inteligencia y comprensión. ¿Vamos bien? Ahora. Pero, a mí me queda muy claro, deja escondido un no amor a Dios. Muy muy claro. Ese es el punto principal que pega. Claro. Menos amor a Dios. Aquí, este, como lo mejor... No amor a Dios. Ok. Este no amor a Dios, como ya ven, lo intuyó Ronnie, en efecto, implica que, de fondo, por eso decía Fabrice Ajax, que es más todavía drástica la estrategia de confusión, porque a partir de la simplificación y la adaptación, que, en pocas palabras, nos va a dejar satisfechos, o sea, la adaptación se transforma en una satisfacción humana, pone al descubierto la verdadera intención del error. ¿Cuál es? Que el mensaje ya no sea algo divino. Este es el punto. Como se reúnen en sus palabras, menos amor a Dios. O sea, que ahora, aquello que se nos ha ofrecido ya no es algo divino. Se ha transformado, simple y sencillamente, o se ha confundido, con una opción humana, hecha, en pocas palabras, a la medida. Otra vez de eso. O sea, es romper, precisamente, no aceptar la verdad como algo divino. Es rechazar a Dios en cuanto Dios. Hacer de Dios una vil caricatura que se ajusta, precisamente, a nuestros anhelos de explicación. Y el ejemplo que podemos mencionar es Sabelio. Por ejemplo, Sabelio, él cree estar sirviendo a sus fenigreses al explicarles, por ejemplo, que la Trinidad no es una realidad, sino una simple manera de hablar. Nada más. Ahí está claro. Ya no hay misterio, no es real, es solamente un discurso, vamos a decirlo así, es pura verbalidad. Va a decir, no, no, no es que haya tres personas cuya comunión constituya un solo Dios amor. No, es un solo Dios que se llama, o sea, si lo ven, ahora se reduce a unos, vamos a decirlo así, se reduce a un mero problema lingüístico. Dice, es un solo Dios que se llama Padre en tanto ha creado el mundo, Hijo en tanto que salva al mundo, y Espíritu en tanto que glorifica al mundo redimido. ¿Notan esta sutilidad de confusión? No, ya lo ha adaptado, ¿no?, a unas condiciones humanas que en efecto nos dejan satisfechos. En pocas palabras, como dice Ayash, es facilitarnos el catecismo, hacerlo todo claro, comprensible, no hay misterio, o sea, en pocas palabras, no estamos ante algo divino. Y esta es, digamos, la intención fundamental de esta estrategia de confusión, que, como lo mencionamos, iba a atentar directamente contra el principio establecido por el concilio de Calcedonia. Entonces, aquí aparece otro rasgo fundamental de la fe de los demonios. Para los demonios, todo tiene que estar absolutamente claro. 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 ¿Sí? Es decir, ajustado a su propia inteligencia. Esa es la fe de los demonios, porque para los demonios no puede haber misterio, por eso Dios no es Dios. Para la fe de los demonios, Dios tiene que ser algo comprensible, aceptable y, en este sentido, también lógicamente reconocible. Este es el rasgo que aparece en esta estrategia de confusión. Y esta confusión, en efecto, nos puede llevar a nosotros a extravíos sumamente sutiles, pero que de fondo tienen el mismo cometido. Apartarnos por completo del misterio, haciendo de lo divino algo netamente humano, como lo mencionó Sabeli. Por ejemplo, en este caso, reduciendo el misterio a un mero problema de lenguaje. ¿Ok? En esta línea, ahora entonces, dice a continuación, Ayash. ¿Por qué los hijos de este mundo son más astutos? Como lo mencionó Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando incluso reconoce que los que son de este mundo son más astutos. Y que aparece en la parábola de Lucas. ¿No? Incluso, pareciera que Jesús, ¿no? Alaba la malversación de un administrador tanto astuto como infiel. ¿Cuál es este pasaje? Se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 8 y 9. ¿Qué dice ahí el Evangelio? El Señor alabó al administrador injusto. ¿Por qué había obrado astutamente? ¿No? Fíjense esto que puede como desconcertarnos, ¿no? El Señor alabó al administrador injusto porque había obrado astutamente. Pues los hijos de este mundo son más astutos con los de su generación que los hijos de la luz. Dice, en verdad les digo, Haceos amigos con el dinero injusto, para que cuando llegue a faltar, os reciban en las moradas eternas. Lo primero es que estamos ante un pasaje desconcertante, ¿no? O sea, pareciera que Jesús está incluso como alabando o quizás sugiriendo el seguir este ejemplo del administrador tramposo, ¿no? De la astucia, de, en este caso incluso, el obrar injusto. Ahora, ¿por qué se dice, en este sentido, que los hijos de este mundo son más astutos, más prudentes, más sabios incluso, que los hijos de la luz? ¿Por qué Jesús ha dicho esto? ¿No? Porque parece alabar, digamos, esta condición de los hijos de este mundo. Y a Josh nos va a dar, dice, se pueden aducir tres razones. La primera. Y es que los hijos de este mundo no proponen a este mundo más que cosas que están a su nivel. Dicho de otra manera, si lo ven, los hijos de este mundo, ¿no? En este sentido, se ajustan perfectamente bien a lo que el mundo establece. En pocas palabras, podemos decir, no se meten en problemas. Se mantienen de bajo perfil. Se mantienen plenamente adaptados a las condiciones del mundo. Dice, por eso nunca hablan de lo eterno. Así se ahorran situaciones comprometidas. Esto es lo primero. En pocas palabras, lo hacen por comodidad. Si lo ven, sigue todavía ahí, ¿no? Como presente el anhelo de satisfacción humana. Esa es la primera razón. Segunda razón. Dice, no conocen los límites morales de los hijos de la luz, que aman a su prójimo. En pocas palabras, para los hijos de este mundo, lo primero son ellos, sus intereses, sus aspiraciones y, por lo tanto, sus éxitos. Así sea, a través del obrar injusto y de la astucia. Entonces, dice, por ejemplo, para obtener algo de ellos, o sea, de sus prójimos, los hijos de este mundo, ¿no? Todos los medios son buenos. En pocas palabras, son aquellos que saben sacar provecho de cada situación. Esa es la segunda razón, ¿no? Digamos, está diciendo. Dijimos la primera, porque se acomodan a los esquemas establecidos en el mundo. La segunda, porque, en efecto, no conocen los límites morales de los hijos de la luz, que están dados en el amor al prójimo. Para ellos, el obtener provecho siempre es algo bueno. Y por eso verán a los prójimos como medios para obtener justamente algo. De tal forma que tampoco toman en cuenta los estados de ánimo. Y así vemos cómo, en pocas palabras, se dejan llevar por un criterio. La eficacia. Ese es su criterio. Para los hijos de este mundo, dijimos, lo primero es la comodidad. Lo segundo, la eficacia. Son astutos. Obtienen lo que quieren. Y además, saben bien cómo obtenerlo. Tercera razón, que es la de más peso. Los hijos del mundo se sienten muy bien rompiendo la tensión del enunciado de lo verdadero. Verdadero. En pocas palabras, los hijos de este mundo se sienten bastante contentos con la confusión. Con la estructura de la confusión. Adaptan, son bastante hábiles para adaptar la verdad a su propia conveniencia. Por eso está ligado el pasaje evangélico que leímos con la estrategia de la confusión. Si entendimos bien la estrategia de la confusión, que yo espero que sí, veremos por qué Jesús pone al descubierto, ¿no? Los, digamos, como los rasgos centrales de los hijos de este mundo. Primero, se pueden acomodar muy bien a la situación del mundo. Segundo, son bastante hábiles porque para ellos el criterio de acción no es la caridad, sino la eficacia. Y tercero, porque se sienten bastante a gusto en el ámbito enrarecido de la confusión. Siempre la verdad es algo que pueden acomodar a sus propias necesidades o convicciones. Dicho de otra manera, los hijos de este mundo siempre están al margen del misterio. No entran en intimidad con la verdad. Por eso, para los hijos de este mundo, todo va muy bien. Todo les sale bien. Son los exitosos. Son los que han tenido éxito. Son aquellos que, siguiendo, digamos, estos tres criterios que hemos mencionado, obtienen el éxito. Mientras que los hijos de la luz, como Jacob, al acabar el combate con el ángel, cojean. No van en esta rectitud. Pareciera que, en pocas palabras, las cosas no les salen tan bien. San Pablo hace una comparación. Y habla, precisamente, de los hijos de la luz como vasos de barro que llevan un tesoro. Recuerden que el barro es algo sumamente frágil. Y aparte, en el contexto en el que se usa, no tiene gran valor. Por ejemplo, como podría ser un vaso de oro o plata. El barro, simple y sencillamente, era un uso común. Que un golpecito se rompía y, bueno, se podía sustituir por alguno otro. Entonces, lo que dice es, para San Pablo, por ejemplo, los hijos de la luz son como estos vasos de barro que son pequeños, ¿no? Son toscos, frágiles, pero que son hijos de la luz. Por ejemplo, son fabricantes de lonas, carpinteros, cobradores de impuestos, pescadores, antiguas prostitutas. Y, sin embargo, anuncian la vida eterna. También, estos hijos de la luz, a diferencia de los hijos de este mundo, tienen algo como de torpe, de irrisorio, ¿no? De mensos. Incluso podríamos decir como de falso. ¿Por qué? Porque los hijos de la luz, fíjense, si vemos los hijos de este mundo. Y los contrastamos con los hijos de la luz. Los hijos de este mundo se mantienen en una perfecta adecuación. Se mueven muy bien dentro del ámbito del mundo. Los hijos de este mundo se mantienen en una perfecta adecuación. Y por eso, esta adecuación depende de dos factores. Habilidad y dos, astucia. Que es justo lo que Jesús ha mencionado en el pasaje evangélico. Por el contrario, los hijos de la luz se mantienen en una verdadera desproporción. Y esta desproporción, que es real, en estos vasos de barro, no depende ni de su habilidad, ni de su astucia. Sino de dos condiciones por completo diferentes. La primera, una desproporción entre lo que son pescadores, ignorantes, antiguas prostitutas, etcétera, etcétera, etcétera. Y dos, lo que testimonian. Aquí hay una completa inadecuación. Es difícil concebir que a estas personas insignificantes, socialmente, que no han tenido la eficacia de los hijos del mundo, se les haya confiado, justamente, el testimonio. Aquí hay una gran, digamos, desproporción. Hay muchos santos que, a pesar de que la gente los ha conocido, no creen que realmente sean santos. Pensemos en un cura de Ars. Después de unas de estas largas jornadas de confesión, salió un hombre plenamente convertido, emocionado, y al salir dijo, he visto a Dios. He visto, así tal cual, he visto a Dios. Entonces uno que lo escuchó, le dijo, ¿y dónde? ¿Dónde está? Le dijo, aquí. Y lo llevó al confesionario. Y vio al cura de Ars, flaco, demacrado, insignificante, medio torpe, no tenía ni la presencia, ¿no? Ni el porte. Que a lo mejor esperaba, y dijo, uy, no. No, ahí no. Pero es por esta desproporción. Entre lo que los hijos de la luz son, y por otro lado, lo que testimonian. A lo mejor dijo, no es este el hijo de José. Igual, ¿no? O sea, ¿cómo? No, claro, no se puede creer. ¿Por qué? Porque en el caso de los hijos de la luz, su principal rasgo como tal es la inadecuación. No encajan en el mundo. Es justo lo contrario de la adecuación de los hijos de este mundo. Estos se las llevan bien. Bien. Por comodidad, por eficacia, o por complacencia. ¿No? Son, digamos, sus rasgos. Se las llevan bien. No tienen problemas. Saben cómo solucionarlo. ¿No? No tienen, digamos, dificultades reales. Vamos a decirlo así, en síntesis. No llevan una vida cristiana. Por el contrario, los hijos de la luz viven bajo una permanente inadecuación. De tal forma que pueden aparecer como tontos. Que ese es uno de los primeros rasgos sobresalientes. Porque los criterios de los hijos de este mundo son completamente, ¿qué? Distintos. Pueden aparecer como tontos. O como hipócritas. O incluso como torturadores. Porque en pocas palabras, los hijos de la luz proponen una verdad que nos arranca de nuestras confortables opiniones. En pocas palabras, los hijos de la luz incomodan. En síntesis, incomodan. ¿Cuántas veces no quisieron literalmente matar a Jesús durante sus predicaciones? Se ponían rabiosos. Literalmente, ¿eh? Rabiosos. Furiosos. Entonces, para los hijos de este mundo, los hijos de la luz no son más que motivo de furia. Se enfurecen contra ellos. Porque pueden parecer, nos dijimos, o muy tontos, o muy ingenuos, o hipócritas. ¿No? En este sentido. Ahora, ¿qué puede querer decir el verbo cuando ordena? Haceos amigos con el mamón injusto. O sea, haceos amigos con el dinero injusto. ¿Por qué está hablando de esta forma tan enigmática Jesús? ¿No? Parecía exaltar a estos. Y no obstante, nos dice que no hay que servir al dinero más adelante. Ahora, esto no significa, de manera literal, que no haya que servirse de él. ¿Con vistas a qué, por ejemplo? Entonces, aquí lo fundamental es que Jesús nos dice que no hay que servirse del dinero mismo. Sino que hay que enfocar el dinero hacia otros fines. En pocas palabras, hay que poner el dinero al servicio de los demás. Y esto es algo totalmente diferente. Por eso, para muchos, los hijos de la luz pueden parecer verdaderamente tontos. Ahí es cuando habla de que el dinero no esté, en pocas palabras, sometido a la adecuación de los hijos de este mundo. Y esto es también lo que puede generar una enorme perplejidad. Cuando una persona tiene las posibilidades de realizar obras de caridad materiales grandes, la mayoría piensa que es un tonto. Literal, ¿eh? Que es un tonto. O puede decir, no, yo en su lugar, no hombre, yo estaría aquí, yo estaría allá, yo estaría aquí ya. O sea, ahí están los hijos de este mundo. No, 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 no comprendemos literalmente por qué hace lo que hace. Porque los criterios que los hijos de este mundo poseen no son, dijimos, compatibles con los criterios de los hijos de la luz. Entonces, lo que vemos en este sentido es que no se trata de ser más eficaces. No se trata de ser más eficaces, sino de ser más amigos. Y esta es la gran diferencia. Para los hijos de este mundo, lo importante es que el dinero genere dinero. Y ese es como un dicho muy normal en nuestro mundo contemporáneo. Que el dinero produzca más dinero. Lo vemos en términos, en pocas palabras, de inversión. Por eso hoy la economía basada en los criterios bursátiles de inversión son el motor del capital. Hoy sabemos que básicamente se hacen especulaciones financieras con operaciones de inversión. Hoy por eso se habla completamente de inversión. ¿Qué es lo que hizo precisamente este servidor o este siervo astuto y hábil? Realiza justamente una inversión. Por el contrario, para los hijos de la luz, el dinero no es para una inversión. Es para una donación. Y eso es lo que estos no entienden. No entienden. En pocas palabras, porque se trata de dos realidades completamente diferentes. De tal manera que entonces, lo que el señor está sugiriendo, dice, Aseos amigos, es, no se dejen atrapar en la lógica calculadora, mundana, eficaz del dinero. Sino, hagan que el dinero también se ponga al servicio de la caridad. ¿Vale? Ahora, dentro de este lado podemos decir, ok, ¿qué sucede en este caso? Aparece la séptima maravilla del demonio. En este punto aparece la séptima maravilla. En pocas palabras, el retorno masivo del maligno, una vez que se ha limpiado bien la propia inteligencia. ¿Qué nos dice el señor en Lucas, capítulo 11, versículos 24 y 26? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos, en busca de reposo. Y al no encontrarlo, dice, me volveré a mi casa, de donde salí. Y al llegar, la encuentra barrida y en orden. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él. Peores que él. Entran y se instalan allí. Y el final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. En pocas palabras, siempre el demonio va hacia lo peor. Ahora, ¿de qué se está hablando aquí? De un conocimiento, no. Sino de hechos. Y esto es algo importante. Los hijos de este mundo, en su habilidad, en su astucia, en efecto, pueden defender la verdad. Sí, pero sin amor. Esa es la gran diferencia. Para los hijos de la luz, esta desproporción entre lo que son y lo que testimonian, significa que lo primero siempre es el amor, la caridad. Y que por lo tanto, todo, absolutamente todo, se ordena en base al amor, a la caridad. Para ellos, no. Para ellos, por ejemplo, si tienen un negocio importante, lo primero es el negocio, no la caridad. Ahí se ve su astucia, ¿no? Saben acomodar. Y podrán incluso, ¿no?, hacer citas bíblicas para demostrar que, en efecto, ellos tienen la razón. ¿Esto a qué conduce? ¿Qué es lo más peligroso? Que los hijos de este mundo caen en la ilusión más temible de todas. El error que no se reconoce como error, sino al revés. Estar en el error y creer que eso es la verdad. O sea, vivir en la confusión. Ese es el problema con los hijos de este mundo. Para los hijos de este mundo, están convencidos que están en lo correcto. Es vivir en el error, pero sin considerar que, en efecto, están en error. En pocas palabras, los hijos de este mundo viven de manera falsa. Ese, digamos, es como la cuestión fundamental. ¿Tienen el conocimiento? Sí. ¿Pero les falta el qué? El amor. ¿Tienen el conocimiento o tienen la habilidad? Sí. Pero les falta lo esencial, que en este caso sería precisamente el amor. ¿Vacos? Eso es, viven falsamente lo que siempre yo decía, que viven sabiendo que hay algo mal. Que no es esto. Claro. Que hay algo que hace falta. Porque tú dices, viven falsamente, ¿no? Viven sabiendo que hay algo que no está engonando bien. Hay algo que hace falta, ¿no? Esto no es. Finalmente eso no es. Sí. Eso es vivir falsamente. Claro. Y lo van a tratar de acomodar, ¿no? De una u otra manera. O sea, van a aplicar tanto su habilidad como su astucia. Entonces, lo que vemos, en pocas palabras, es que los hijos de este mundo, en su adecuación, en efecto, dependen completamente de su modo falso. Este modo falso, por ejemplo, se puede percibir a través de una rectitud en el obrar. Sí, pero en realidad, este obrar no está ni movido ni promovido por el amor. Puede tener, justamente, otros criterios completamente distintos. De hecho, todo lo que cancelan de la iglesia, los imágenes, la altar, la liturgia, el sacerdocio, todos son los medios que hacen, que para nosotros, que hacen aumentar el amor a Dios. Todos esos medios que cancelaron son medios de amor más a Dios. Y no podemos amar más a Dios en esos medios. Y se cancelaron todos. De hecho, no se simplificaron. No solo algunas cosas las simplificaron y otras las cancelaron. Es más que simplificación. Es simplificación, sí, y cancelación. Lo que es peor que la simplificación. Bueno, lo mismo. No creo que la simplificación es peor. Sí. La simplificación es peor, pero bueno. Es simplificación y cancelación. La agua bendita me ayuda a amar más a Dios. Se cancela. El altar me ayuda a amar más a Dios. Se cancela. La hostia, la eucaristía, los sacramentos, me ayudan a amar más a Dios. Se cancelan. Así, tan sencillamente. No sirve. Claro, entonces, aquí a lo que nos lleva es que este modo falso, en pocas palabras, es que los hijos de este mundo, lo que rechazan es la comunión. Justamente la comunión. Es justo lo que rechazan. No están dispuestos a comulgar con la verdad. ¿Están dispuestos a reconocerla? Sí. Mejor dicho, a conocerla? Sí. Incluso a creer en ella, sí, pero no a comulgar con ella. Y eso es lo diabólico. Ya lo habíamos visto. La fe de los demonios es creen en Dios, sí, pero no le aman. No están en comunión con él. Entonces, no. No, no, no. O sea, con un total distanciamiento. Así son los hijos de este mundo. Ese es un modo falso. Me conviene esto, no me conviene aquello, ¿no? Sé cómo adecuarme. Tal vez sí, tal vez no. Soy hábil para moverme. En cambio, estos tontos se entregan por completo. Sí, porque estos tontos tienen a María como madre. Y dice, María es mi madre, todos son mis hermanos, tenemos tras mi madre, y ya soy verdadero hijo de Dios. Toda la cancela. Entonces, lo que vemos, en pocas palabras, es que los hijos de este mundo, justamente por estar en la confusión, promueven la no comunión. Eso es lo que esconden los hijos de este mundo. En pocas palabras, ¿por qué a los hijos de este mundo les va tan bien? Porque no han entrado en plena comunión con la verdad. Por eso, en este sentido, vamos a decirlo radical. Entonces, lo que vemos es que los hijos de la luz se convierten en anuncio. ¿Qué anuncian? La comunión con la verdad. Ese es el anuncio de los hijos de la luz. Y esto, para los hijos de este mundo, es algo, o bien locura, o bien escándalo. No puede ser posible. No puede ser que, en efecto, alguien rechace las oportunidades que podemos obtener por seguir unos criterios de este tipo. El anuncio aquí, justamente, es la comunión con la verdad. Por eso, los hijos de este mundo nunca pueden ser santos. Aunque sí muy devotos. Pero no santos. Los de ocho votos tienen la santidad. Sí, o sea, no, no la odian. Odian los santos, sí, claro. Se cancelan los santos, se cancelan los santos. Ellos se declaran santos así. Fíjate que, por eso es más engañoso. Los puedo reconocer, pero a distancia. Decir, por ejemplo, bueno, ese es un santo. No, yo. Eso no es para mí. Eso déjenselo a un San Francisco. Eso de quedarse pobre, no. Yo no. Yo tengo que guardar mi reserva. Tengo dos hijas. Tengo tal. Tengo X. Tengo Y. O sea, y... Esos son los hijos de este mundo. Esa es la inspiración maléfica. Esa es la inspiración diabólica. Precisamente. Porque el anuncio que hacen los hijos de la luz es que, en efecto, han entrado en comunión con la verdad. ¿Y esto dónde se realiza? Pues en el servicio, ¿no? Del amor divino al prójimo. Y no para tener razón, sino para estar justamente con él. Entonces, de lo que carecen los hijos de este mundo es este impulso con la verdad. Por ejemplo, para muchos de nosotros, quizá, podemos aceptar a Jesús, pero hasta cierto punto. Vamos a suponer. A lo mejor el Señor me ha dicho, no mentirás. No mentirás. Entiendo lo que dice, pero es que a veces en este mundo no queda de otra. Ahí están los hijos de este mundo. Esos son los hijos de este mundo. El Señor me ha dicho, ¿no? El que ve incluso con ojos... No quiero decir palabra impuros, pero el que vea incluso a la mujer de su prójimo, ¿no? Con ojos libidinosos. Ya peco decir, pero es que, oye, mira cómo está. Viene saliendo del gimnasio. Trae amayones. Pues es que, ni modo. Ni modo que me saque los ojos. Que vaya como caballo. Ahí están los hijos de este mundo. Ahí están. O sea, eso es lo que les decía. Sí, ¿no? Pero como hasta un cierto punto. Hasta un, digamos... Hasta un cierto conocimiento. Pero nunca al grado de la verdadera comunión. Así que, en el fondo, los hijos de este mundo poseen una presencia demoníaca. A él sirven. No al Señor. Por eso no son hijos de la luz. Por muy buenos que parezcan. Aunque los veamos en misa a diario, o con Rosario en mano, o hablando con San Charbelo, con San Juan Diego. No están en la verdad. No hay esta comunión plena con la verdad. Y entonces, ¿qué sucede? Nos hacemos amigos. ¿Sí? Pero con riquezas injustas. Y el Señor no nos dijo eso. Lo que el Señor nos dijo es que hiciéramos amigos con riquezas justas. En la justicia. No justamente, no al revés. No a partir de la injusticia. Con tal, por ejemplo, en este caso, de ganar. Por eso San Pablo dice, o menciona, contra esta falsedad sin error, en la epístola a los corintios, el siguiente himno, que aparece en la primera carta de los corintios, capítulo 13, versículos 1 al 3. ¿Qué dice? Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o símbolo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. En pocas palabras, ¿qué es, en este sentido, la ausencia de caridad? La negación de la unión. Justamente, la caridad es la confirmación de la unión. O sea, la caridad es comunión con la verdad. Por eso tiene un orden. Por eso hemos insistido hasta el cansancio que ser cristianos no es solamente ser buenos según nuestros criterios. No. Involucra una desproporción tajante entre a lo mejor lo que yo pienso o lo que yo decido o lo que me gustaría o una verdadera confrontación interior, por ejemplo, emocional, ante ciertas situaciones particulares. Pero esta desproporción se mantiene. Lo fundamental es quién triunfa. ¿Cuál es el impulso que realmente triunfa? ¿Triunfa el impulso en la comunión o triunfa el impulso de la no unión? Esto es lo que esconde este modo falso. La no unión. ¿Qué triunfa realmente en mí? ¿Sigo aferrado a mis propias ideas, a mis propios modos de proceder, a mis propios gustos, preferencias, etcétera? ¿O estoy dispuesto a arriesgarme a que la verdad sea, en efecto, la que me dirija? Ahora, dice Ayash, este himno aparece entonces de pronto como terrible. Dice, porque a veces se le pone un acento arrullador, ¿no? No, si no tengo caridad. Dice, no, no, realmente tiene un acento diferente. Porque lo que me dice es, puedo hablar la lengua de los ángeles, puedo tener una fe total, puedo repartir mis bienes y entregar mi cuerpo a las llamas. Soy el maligno. Eso es lo que ha hecho el maligno. Eso es justo lo que ha hecho el maligno, ¿no? Lo que nos está diciendo San Pablo es, aunque puedas hablar la lengua de los ángeles, tener una fe total, repartir tus bienes, entregar tu cuerpo a las llamas. Si no tienes caridad, todo eso viene del maligno. Eso es lo que está denunciando San Pablo. De una manera, digamos ya, tajante. Por ejemplo, ¿habla la lengua de los ángeles? ¿El maligno o no? Claro, él era un ángel. Es lo bastante espiritual para que las montañas no sean un obstáculo a su fe. Sí. No posee ningún bien material. Ni uno. Ni uno, ¿eh? Ni uno. Y no cesa de entregarse a las llamas del infierno. Ahí está una cuestión importante. Por eso les decía que es fundamental que nosotros reconozcamos la verdad no sólo como un enunciado o un imperativo a seguir. O sea, no como algo extraño y ajeno a mí, sino como la llamada más importante que se me realiza para comprometerme con el Señor. Comprometerme realmente en la verdad, en la comunión. Aceptar de manera plena, es decir, de corazón, esta desproporción a la que él me está invitando. A que renuncie a mi modo falso de proceder. Porque este modo falso de proceder, que en efecto está basado, por el contrario, en un impulso de no unión, no viene de él. Viene del maligno. Esta es la situación. En pocas palabras, que dejemos a un lado la hipocresía. Que dejemos a un lado las propias conveniencias o las propias satisfacciones. Que no queramos seguir acallando nuestra conciencia por las supuestas obras que estamos realizando. Lo importante no es, ya se los dije, lo importante no es el bien que hacemos. Lo importante es en qué grado de comunión estamos. No se trata de hacer el bien por el bien. Lo dijo Agustín. Y yo se los comenté la vez pasada y se los vuelvo a repetir. Agustín lo dijo. Dime lo que le das a una persona y vamos a ver si en verdad lo amas. Lo que está diciendo Agustín es, no se trata de darle al otro. Sino ordenarlo en base al amor y en comunión con la verdad. El amor y la verdad siempre van juntas. No pueden ir, en este sentido, separadas. Por ejemplo, el amor sin la verdad se puede convertir en imprudencia. Es que lo amo tanto, le amo tanto. Y si no está a la luz de la verdad, te puedes volver bien imprudente. La verdad sin amor se puede transformar en despotismo. ¿O no? Dijimos, no conoce los límites morales del prójimo. Es que yo soy muy honesto y digo las cosas como son. No, no eres muy honesto. Eres un imprudente también. O en este caso, simple y sencillamente eres un arrogante. Amor y verdad siempre van juntas. Cuando se separan, cuando las tratamos nosotros de acomodar según nuestras propias capacidades, o mejor dicho, nuestras incapacidades humanas, rompemos esta comunión y en efecto nos deslizamos por la no unión. De tal manera que ya no quedaría tan claro, por así decirlo, quién mueve a quién. ¿Realmente es el amor a Dios el que nos está moviendo? ¿O estamos cimentados sobre tierra movediza, es decir, sobre uno mismo? Esta es justamente la cuestión. En pocas palabras, nosotros estamos llamados a no caer en la estrategia de la confusión, que nos ofrece una simplificación brillante con una adaptación extraordinaria cuyo resultado va a ser la satisfacción humana. No es de hecho como la estrategia que utiliza actualmente la publicidad y el marketing. Si no queda satisfecho, le regresamos su dinero. O sea, nos convence de que estamos haciendo una buena inversión. Aquí está. Por eso tiene tanto éxito. Por eso en efecto ha sido, digamos, tan exitosa. Por lo menos para los hijos de este mundo. ¿Ok? Vamos ahora a pasar a la tercera lección. Y se trata de la gran maquinación, ateísmo y fariseísmo. Tercera lección. Ahora vamos a hablar del origen y valor del ateísmo desde el punto de vista demoníaco. Fíjense, vamos a ver en este caso la cuestión del ateísmo. Lo que tendría que ver con su origen y valor desde el punto de vista demoníaco. Desde su origen y su valor. Valor. ¿Qué pasa en este caso? Los ataques más duros, más ásperos, más tajantes y radicales de Cristo no son contra ateos. Sino contra escribas y doctores de la ley. O sea, contra fariseos. No es contra los ateos. En el evangelio, en ningún momento, Jesús le reclama a nadie que no cree en Dios. O que sea ateo. En ese sentido, no. La pregunta es, ¿por qué esta radicalidad con los creyentes? ¿Por qué esa radicalidad con los creyentes? Lo acabamos de ver. Porque se supone que ellos son los enviados. ¿Quién es el mensajero? Porque se supone que el creyente es el portador de un mensaje. O como dijera este gran ilósofo de la comunicación, Marshall McLuhan, católico. El medio es el mensaje. No hay distinción. Precisamente por eso esta radicalidad con los creyentes. Los que hablan, por ejemplo, en nombre de Dios. Los que incluso osan, porque es una osadía. Ozan y se atreven a llamarse cristianos. Como en ese momento, ¿quién se supone que eran los fariseos? ¿No eran los representantes de Dios? ¿No eran literalmente los portadores de lo divino? ¿No eran los conocedores del Altísimo? ¿No estaba dado en los escribas? ¿No? Que en efecto están vinculados con la Torah. Es decir, en ese sentido, con la ley escrita. Con los doctores de la ley. ¿No por eso se les mencionaba a doctores para reconocer que tenían un grado? Algo que los certificaba, que les otorgaba cierta autoridad precisamente en la ley. Es decir, en el conocimiento y el encuentro con Dios. ¿Por qué esto? Se pueden decir varias cosas de este, digamos, de esta radicalidad con respecto hacia los creyentes. Pero lo primero, en ese sentido, es darnos cuenta que el ateísmo moderno es básicamente una herejía cristiana. Eso es el ateísmo moderno. Una herejía cristiana. ¿Por qué? Porque era preciso, primero, que se hubiera proclamado el cristianismo para que apareciera esta herejía mucho después. Y en ese sentido, ver también que, como otro motivo, es que el ateísmo especulativo no es el peor de los males. O sea, el ateísmo intelectual. Es que no encaja, es que no entiendo, no es lógico. ¿No? Tal, 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 t, x y y. Por ejemplo, que Dios, siendo Dios, se hiciera hombre o que muriera de esa forma. Podía haber arreglado las cosas de otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué digamos que no es el peor de los males? Uno, por ejemplo, los demonios saben que Dios existe. Saben que los judíos forman el pueblo elegido. Que Jesús es el Mesías. Pero no por ello son menos diabólicos. Al contrario. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, nuevamente, no estamos en comunión con la verdad, nuestro supuesto conocimiento de Dios se va a volver en nuestra contra. Podemos ser presas fáciles de esta estrategia de confusión. Pensemos en este sentido. Por ejemplo, en una obra que se llama El fin de los tiempos modernos, Romano Guardini, muestra la deslealdad de la modernidad. ¿Por qué? Porque lo que hace la modernidad es buscar, ¿no?, sus principios entre las nociones cristianas más fundamentales, pero para volverlas contra el propio cristianismo. Que dijimos que esa también es la obra diabólica. Como no puede crear absolutamente nada, lo que el creador ha hecho lo quiere poner justamente en su contra, ¿no? Y qué mejor que hacerlo con su propia criatura. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, en pocas palabras, es que la consistencia del mundo creado, la realidad del libre albedrío, el sentido de la historia, la afirmación de una laicidad, la gloria de la carne, la dignidad del trabajo manual, todo eso es sólo una sombra en el paganismo y en realidad sólo encuentra consistencia a la luz judio-cristiana. Pero, del siglo XVI al XVII, se pasa del humanismo creyente al humanismo ateo, o sea, del optimismo cristiano al progresismo racionalista. La fe en El Salvador había aportado confianza en el hombre. De tal manera que ahora se podía intentar creer en el hombre a secas, buscar una moral natural, sin referencia a la revelación, que es lo que nos ha explicado y enseñado Charles Taylor. En esta línea, digamos, se podía llevar de esta línea, o sea, una línea, vamos a decirlo así, en pocas palabras, desleal. Entonces, esto es un primer rasgo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué Jesús dirige sus principales ataques, los más duros, contra los propios creyentes, contra los que supuestamente conocen, ¿no?, y están en contacto con Dios? Por eso. Porque el hecho de estar con el Señor involucra lealdad, no deslealdad. Si no podemos dirigirnos hacia caminos completamente torcidos, e incluso totalmente, por decirlo así, desfigurados. Por eso es tan importante que nosotros, si nos planteemos la cuestión de la lealdad, es lo que yo les comenté hace un momento. En el fondo, ¿a quién sigo? ¿Quién me dirige? ¿Realmente sigo un impulso de comunión o por el contrario? ¿Vivo bajo un impulso de no unión? ¿En dónde me encuentro? ¿A qué me ajusto? ¿Formo parte de los hijos de este mundo? ¿O he sido incorporado a los hijos de la luz? En síntesis, ¿estoy real y auténticamente en comunión con la verdad? ¿Sí o no? Ese es el punto, ¿eh? ¿Sí o no? En el fondo, cada uno de nosotros lo sabe. Cada uno de nosotros lo sabe. No, no tenemos que hacer grandes maniobras para responder a esta pregunta. ¿Sí o no? Y esto nos debería de hacer recordar las palabras también duras que nos dijo Jesús. No todo el que me diga Señor, Señor. Señor, es que yo lo hice por su bien, creí que sí, seguí. Porque en realidad lo has hecho por ti mismo y para ti mismo. No a partir de la comunión. No en comunión, en ese sentido, con mío. Por eso es fundamental que nosotros también superemos esta deslealdad. Que es algo, como nos ha mencionado Ajax y muchos otros, ¿no? Romano Guardini, Charles Taylor, Alasdair McIntyre, etcétera, etcétera, hasta si quieren, Michael Sandel, que nos recuerdan, en pocas palabras, que uno de los rasgos quizá más concretos y a la vez más precisos de la modernidad es la deslealdad. El hecho de que en la Revolución Francesa se pronunciaran tres palabras ya es una referencia clara a una Trinidad. Hay que hacer ahora una nueva Trinidad, ¿no? Hay que tomar, digamos, lo que hemos recibido para hacer una cosa totalmente diferente. Y es esto lo que el Señor no quiere. O sea, el ateísmo en su origen y valor en efecto lo que constituye es una deslealdad. Desleal... ¿Sí se cree así? Sí, eso es correcto. Es de leal... Deslealtad, ¿no? Porque hay quienes lo ponen sin T pero no... Es así, ¿no? Deslealtad. ¿No? Deslealtad. Ok. En esta, digamos, deslealtad es justamente lo que el Señor no quiere. En lugar de deslealtad lo que el Señor quiere es comunión, es entrega plena, mutua. Si el Señor se ha dado absolutamente a nosotros, ¿qué espera también? Una respuesta y que sea una respuesta igualmente absoluta. En pocas palabras, si la obra de Jesús, su entrega ha sido total, ¿qué espera de cada uno de nosotros? También, ¿una respuesta qué? Total. o sí o no. No hay puntos intermedios. Si ustedes lo ven, por ejemplo, el infierno es el absoluto ¿qué? No. Los demonios es el absoluto no. En el cielo, por ejemplo, en lo angélico, es el absoluto ¿qué? Sí. Nosotros no nos vamos a quedar así. Tenemos que irnos hacia una opción. O sí o no. Pero no podemos estar bailando. Claro, en nuestro peregrinaje terrenal, por supuesto que esta situación se da. Pero nos tenemos que ir definiendo. Nos tenemos que ir, en este sentido, ¿no? Definiendo por una de estas dos alternativas. O sí o no. Esto es algo fundamental. Si yo le digo sí plenamente a Dios, me alejo por completo de todo aquello que me separa. Por eso, el cielo y el infierno son absolutamente incompatibles. Si yo me defino por el no, lo mismo. No voy a tener ningún tipo de relación con el sí. Y esta es una situación que, por ejemplo, Maurice Blondel, este gran filósofo católico, desafortunadamente desconocido, poco estudiado, pero increíble, del cual, por cierto, Martin Heidegger dijo que era el mejor filósofo católico que había leído hasta ese momento. Él decía en su obra La Acción, al final, dice, todo depende de esta cuestión. ¿Sí o no? Y esta es la dimensión que nosotros también debemos de ir tomando. Claro, vuelvo a repetir, en nuestra vida, concreta, por ejemplo, humanamente, temporal, terrenal, claro que iremos como, a veces sí, a veces no, vamos avanzando, sí, pero lo importante es, ¿hacia dónde me estoy orientando de fondo? Mi corazón, en pocas palabras, ¿hacia dónde se está, digamos, dirigiendo? ¿Estoy optando por la lealtad o por el contrario? ¿Me estoy volviendo desleal? Este es, digamos, algo importante. Entonces, lo que vemos en este sentido, dice también Ayash, que esto es justo lo que aprovecha el demonio. Nos hace poner en juego un exceso contra otro y lanza sus tentáculos partiendo de los trozos de una verdad fragmentada. A veces sí, a veces no, esto sí, esto también, esto no, esto mejor ya no, etcétera. Y vamos, literalmente, como borrachos dando, ¿qué? Tumbos. Cuando el Señor nos dijo que fuéramos en un camino recto. Un camino recto significa un camino por el cual, digamos, se caracteriza mi lealdad y mi entrega. Es decir, en este sentido, una rectitud de entrega, una rectitud de comunión. Entonces, aquí vemos como estos, digamos, el poner en juego unos excesos contra otros ha sacudido básicamente a la historia. Por ejemplo, ¿en qué medida la Edad Media fue desleal? Cuando no supo darle, ¿no?, un sitio al Israel de la carne mientras heredaba algo de su espíritu. Esto no es cierto. Aquí también hay un exceso. No reconocer al pueblo de Israel en su carne, al pueblo judío real cuando se ha recibido algo de su espíritu. Por ejemplo, en este sentido, también en los tiempos de la contrarreforma fueron desleales cuando tenían, tendían como reacción al protestantismo a poner las grandezas del sacerdocio por encima de las grandezas de la santidad. ¿Otro error? Y ese es otro error terrible que en efecto aquí ya hemos denunciado y hemos mencionado por lo menos bastantes veces. Esto es lo que se conoce como el papismo o lo que se conoce en la contrarreforma como el papismo. Es que es un sacerdote pero no es una investidura, no es un uniforme, no es algo que se da precisamente en automático. No es como decir es que es el presidente. no nos interesa, no estamos dentro de ese orden en concreto. No, aquí se trata de otra situación diferente. No podemos poner el sacerdocio por el sacerdocio por encima de la santidad, como si la sotana te hiciera ipso facto, o sea, de inmediato santo, o el volverte religioso ya te subiera a las alturas celestiales. No es así, no es así. Les dije, nosotros no queremos que porque es monseñor u obispo todos doblegados, no queremos príncipes y lo dijo el papa Francisco y lo dijo tal cual, no queremos príncipes y los invitó a algo, doblegarse y esa es una palabra muy fuerte porque doblegarte involucra reconocer tu bajeza ante el otro, reconocer que el otro es más grande que tú y por lo tanto tú estás llamado a doblegarte hacia el otro especialmente como pastor no como un príncipe que estaba colocado en un estrado y todos siempre lo ven que arriba ¿no? aquí era al revés estos son los excesos de una línea de contrarreforma llegó su majestad estirar la mano ¿no? con el anillo y todos para abajo y él arriba no, no, eso es un exceso esto es lo que les decía ¿no? siempre así como a veces yendo o bien de un lado para el otro no, no es eso el sacerdocio es un compromiso definitivo y radical con Jesús es cierto pero no es una santidad inmediata ¿eh? y esto hoy es más que evidente no, dijimos lo que nos interesa es la comunión que tiene esta persona con la verdad no el nombramiento no nos interesa la jerarquía asignada esto no es el punto y el ejemplo más claro nos lo ha venido a recordar el Papa Francisco si lo ven a él le gusta llamarse que es que un cura un padre sacerdote un cura nada más un cura esa es su labor claro está asignando digamos ahorita ¿no? una misión distinta sí pero no perder de vista el llamado que tiene los sacerdotes están llamados a servir no a servirse de los demás en ningún sentido ¿eh? y de ninguna manera por eso les decía como el Señor también es tan radical con los creyentes porque nosotros sabemos que cuando un creyente falla uno hace un daño enorme porque no esperamos eso de él ni de un sacerdote mucho menos y vean mientras más peso tenga el rango mayor será el daño que provoque si no es leal si no vive en verdadera comunión con la verdad no son los grandes escándalos que hoy se han promovido no se ha puesto al descubierto no tanto la debilidad de la carne sino la deslealdad del corazón la falta de comunión con la verdad es lo de hoy si por eso les decía o sea no se ha puesto esto al descubierto ahora siempre ha sido así seguro si hoy en día se ha manifestado se ha mostrado de otra manera pero lo que debemos enfatizar no son las faltas cometidas estos ya lo sabemos el punto tiene un fondo más importante recordar la lealdad de corazón esto es lo primordial y no solo pasa en el caso de los sacerdotes también con nosotros ¿qué hay cuando decimos que damos un mal testimonio? ¿qué hay con las personas que viven una cosa pero dicen otra? ¿qué hay con las personas que se dicen por ejemplo cristianas pero en efecto en su proceder incluso en su proceder más eh ordinario ¿no? manifiestan otra cosa distinta claro lo sabemos una absoluta lealdad la alcanzaremos hasta el final en el cielo pero aquí debemos definirnos debemos entender cuál es nuestra finalidad por ejemplo el sacerdocio hay que entender el final el fin eh el fin no como final sino como finalidad ¿cuál es nuestra verdadera finalidad? ¿cuál es el verdadero fin? o sea mi fin es ya eh hacerme sacerdote y se acabó ¿ya? no ¿cuál es mi finalidad? ¿cuál es digamos aquello hacia lo cual ciertamente me eh me dirijo? por eso en este sentido podemos preguntar bueno y entonces nuestro ateísmo moderno ¿es lo que más satisface a los demonios? ¿no? primero ¿de qué ateísmo estamos hablando? por ejemplo ¿estamos hablando de un ateísmo militante que lucha contra la creencia en Dios? o de un ateísmo muelle o sea una especie de comodidad agnóstica que se sitúa al margen de la fe o de la antife ¿dónde estamos? o sea realmente estamos ante un ateísmo que lucha contra la creencia en Dios o de un ateísmo ¿no? cómodo que se mantiene al margen o que busca mantenerse al margen tanto de la creencia como de la no creencia ¿no? ahora nos podemos preguntar ¿cuál de estos dos es el mejor desde un punto de vista demoníaco? ¿cuál será? primer punto el ateo virulento el ateo que arremete contra la creencia en Dios está obsesionado con Dios para el ateo virulento el ateo militante el ateo aguerrido su obsesión profunda es Dios se mueve como dice Ayash en una ateología una teología en negativo y aquí si su ateísmo se fundamenta en un sentido agudo del mal irrecuperable en el mundo en la iglesia y en su propio corazón entonces no está lejos de la inversión el ateo virulento aguerrido o sea el propio Fabriz Ayash era uno de esos un verdadero aguerrido yo les dije su conversión viene cuando él decide literal burlarse de Dios mostrar la inexistencia de Dios y lo ridículo que puede resultar la creencia en Dios pero para eso pues hay que leer las tarugadas que nos hablan de él hay que leer la escritura sorpresa se convirtió y es porque de fondo no es tan lejos porque su verdadera obsesión es Dios pero de una forma inversa pero en este sentido es Dios por ejemplo en pocas palabras se trata de una purificación puede darse una purificación del ateísmo entonces lo que vemos en este sentido es que el verdadero ateo para ser verdaderamente ateo no puede hacer de su propio ateísmo una nueva religión moverlo literalmente como una forma incluso de religión o peor aún como una forma o perfil espiritual esto significa que el verdadero ateo para que no se pierda plenamente no puede hacer de su propio juicio un Dios porque entonces ya es literalmente una persona que en esta obsesión retorcida se coloca a sí mismo precisamente como un Dios en pocas palabras si el verdadero ateo está renegando de la creencia en Dios entonces no puede ponerse a sí mismo como una forma contundente de autoafirmación entonces este ateísmo por ejemplo que puede está digamos no está lejos de la conversión no les gusta demasiado a los demonios lo que ellos prefieren más que otra cosa es tibieza esa tibieza que vomita el eterno una indiferencia que se puede camuflar bastante bien en la neutralidad en pocas palabras lo que los demonios prefieren es la era secular que Charles Taylor ha denunciado es decir un mundo donde Dios se convierte en una opción más eso es lo que prefieren eso es la estrategia demoníaca de estos tiempos con ello eso si les gustan a los demonios porque sabe que el ateo aguerrido al dirigir toda su atención hacia Dios se acerca a él aunque de forma negativa pero se acerca a él en cambio el indiferente ¿no? en este sentido también el neutral el tibio es justo el más perdido de todos el lograr que Dios se convierta en una opción más entre muchas otras como lo ha mencionado Fabriz Ayash es uno de los propósitos fundamentales de los demonios hoy la fe de los demonios en efecto se basan en la indiferencia en una deslealdad camuflada en un enfriamiento de la lealdad porque puede ser este camino tan cómodo tan confortable tan fácil que ni siquiera nos daremos cuenta hacia dónde es que nos va conduciendo que ni siquiera veremos digamos hacia dónde es que nos lleva parece ser ¿no? como un camino tan confortable tan agradable que no nos permite notar que en realidad hacia dónde nos lleva es hacia dónde los demonios se mantienen hacia dónde precisamente nos quieren en este sentido llevar ese es el gran éxito de la fe de los demonios ¿cómo se llegó a este gran éxito? estrategia de la confusión que hemos explicado el día de hoy ¿de acuerdo? en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén